Mañana para todo el pueblo de Venezuela, 11.38 minutos, a esta hora nos vamos a Madrid, capital española, exactamente a la embajada de Venezuela en esa nación ibérica, rueda de prensa del vicepresidente de comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez. Podríamos estar hablando de catástrofe climática, de calamidad climática, de emergencia climática. No podemos sino señalar que aquellas personas que dicen que este es el tiempo, pues se han quedado un poco retrasadas en la realidad. Ya no hay más tiempo, sino actuamos de manera decidida, de manera incluyente, donde no sólo sean los gobiernos y los grandes intereses los que participen en la discusión sobre el cambio climático, sino que incluyamos, por decirlo con todas sus palabras, a la humanidad entera. Incluyamos a los movimientos sociales, a los movimientos ecológicos, a los representantes de nuestros pueblos ancestrales, que son ironías del sistema capitalista mundial, son las principales víctimas de un evento del cual no son responsables. Mientras las grandes potencias son directamente responsables de la emisión de gases invernaderos, de la absoluta miopía, ausencia de vista, de agudeza visual para darse cuenta de lo que está pasando, en una posición negacionista brutal, es una barbaridad, que uno de los principales productores de la situación relacionada con el cambio climático, sencillamente no haya firmado un acuerdo, incluso tímido, como es el caso del acuerdo de París. Pero, nuestros pueblos ancestrales, que sufren la deforestación de los bosques, de la selva amazónica, que ven cómo crecen los niveles de los mares, la desaparición de islas del Pacífico, la afectación brutal de nuestras islas del Caribe Oriental relacionada con este cambio climático, justamente las víctimas, como siempre, somos los pueblos del sur, somos los pueblos más pobres. Nuestro presidente Nicolás Maduro elaboró una carta que fue dirigida a todos aquellos jefes de Estado y jefes de gobierno que participaron en la conferencia COP25 de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Yo quisiera, muy brevemente, además de distribuir la carta con ustedes, leer algunos de los fragmentos de esa carta. Dice nuestro presidente Maduro, no tengo ninguna duda de que la raíz estructural del problema que ha generado una depredación generalizada de los recursos planetarios y sus beneficios inequitativos se encuentra en el modelo capitalista, el cual ha impuesto a las sociedades una ideología del consumismo irracional en el marco de procesos productivos que pauperizan la naturaleza. Ese cuento del crecimiento sin límites, intrínseco del sistema capitalista, el crecimiento sin límites, seguirá ocurriendo hasta que no haya más posibilidad ni de crecimiento ni de vida en el planeta Tierra. Es por ello que no puede haber justicia climática sin justicia social. La lucha contra el cambio climático es una lucha contra los sistemas económicos sobre explotadores y bélicos, contra el crecimiento económico irresponsable y el consumismo desaforado. Cita el presidente Maduro en su carta al propio secretario general de Naciones Unidas cuando señaló el punto de no retorno ya no está en el horizonte, está a la vista y se precipita hacia nosotros, según palabras de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Quien no quiera ver la emergencia climática, sigue el presidente Maduro en su carta, quien no quiera ver la emergencia climática a la que nos enfrentamos o padece una discapacidad visual o vive en la Casa Blanca. Los países del sur debemos hacer nuestra la agenda de defensa y protección del medio ambiente. Pues no en vano somos el reservorio natural del planeta. Convoco desde Venezuela a una acción mundial ineludible e inaplazable en defensa de la especie humana y de la causa común que nos alberga para el bien, vivir en comunidad fraternalmente y en armonía con la naturaleza. No hay más tiempo. Ni márgenes de maniobra para medias tintas, para negociaciones tras bastidores, para hacer alguna declaración de buenas intenciones y no queda otra alternativa que luchar contra un sistema de dominación totalmente depredador y defender así, aún más, salvar a quien nos dio la vida y la posibilidad de proyectarla. En versos de nuestros pueblos indígenas, cierra su carta del presidente Nicolás Maduro, un día la luna se detendrá en el cielo y se secarán las flores y en la selva solo crecerán las piedras. Sumemos nuestros corazones y conciencias humanas para que florezcan las piedras. Esta es la carta que el presidente Maduro ha dirigido a los jefes de gobierno y jefes de Estado con motivo de la conferencia COP25 y queríamos compartir algunos de los elementos. En otro orden de ideas, queríamos compartir con ustedes nuestra opinión sobre estos días que podríamos definir como el corolario, los últimos estertores de una aventura tenebrosa que empezó, como ya todos sabemos, violentando de manera brutal el derecho internacional, los derechos de los pueblos a la soberanía, a la autodeterminación, violentando cada una de las letras que contiene esta constitución que aprobó el pueblo de Venezuela el 15 de diciembre de 1999 por vía de la votación directa, universal, secreta de todas las venezolanas y todos los venezolanos. Un gobierno que se arroga la condición de gendarme del mundo, que se arroga la condición de hegemón universal, decide proclamar, autoproclamar, poner a un diputado que por cierto pocas veces los medios lo señalan, es diputado de una pequeña zona costera de Venezuela. En Venezuela fue electo diputado por 91.000 votos. En Venezuela habemos 20 millones de votantes, 30 millones de habitantes y 20 millones de votantes. En una plaza del este de la ciudad de Caracas, donde vive la clase media alta de Caracas, este señor, autodirigido, teledirigido por quienes conforman su principal soporte, que es la administración de Donald Trump, se autoproclamó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo podía terminar esta aventura? ¿Qué podía salir mal? Todo, 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 todo salió mal. Todo salió violatorio de la constitución, de las leyes, del derecho internacional, de la misma vida. El 23 de febrero, con el eufemismo del ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, no era otra cosa que una agresión militar extranjera desde Colombia, utilizando paramilitares, utilizando desertores de la Fuerza Armada Venezolana entrenados en territorio colombiano, utilizando mercenarios pagados con dólares provenientes del gobierno de los Estados Unidos de América, intentaron ingresar a Venezuela. Hicieron un concierto, hicieron toda una parafernalia acerca de la ayuda humanitaria, y luego, todos los medios de comunicación, incluidos medios de comunicación norteamericanos, señalaron lo que realmente había ocurrido. Que no era tal la ayuda humanitaria, que eran pertrechos de guerra los que estaban en esos camiones, y que fueron los mismos mercenarios y personas violentas de Guaidó, quienes quemaron en el territorio colombiano, esos camiones para hacer desaparecer las huellas. que podían salir mal. Las cuatro personas que están aquí fotografiadas, con el señor Juan Guaidó, entre esas cuatro personas suman más de 1.500 asesinadas. personas picadas, personas desaparecidas, personas en fosas comunes. Forman parte de uno de los grupos más peligrosos, de uno de los grupos criminales más deleznables que hacen vida en la frontera de Colombia con Venezuela, llamado Grupo Paramilitar Los Rastrojos. A pesar de que muchos medios han intentado ocultar la realidad, han señalado que él pasaba por allí y se tomó unos selfies con unas personas que se lo pidieron, luego apareció la verdad. ¿Qué podía salir mal? Todo. Todo. Te alías con un narco paramilitar. Aquí ven a este señor con una pistola en el cinto. Todos los medios después cortaron la fotografía para que no se viera que uno de los selfies, una de las personas tiene una pistola en el cinto. La idea de esta fotografía es que, ungido, el señor Guaidó, como supuestamente presidente de la República, después le daría vía libre al Grupo Paramilitar Los Rastrojos para que cumpliera con sus actividades criminales, de narcotráfico, de paso atrás de la frontera, de contrabando, etcétera, etcétera. ¿Qué podía salir mal? Todo. Se robaron una empresa de 8.000 millones de dólares, cito. Se robaron una empresa de 3.000 millones de dólares, Monómeros, que es una empresa venezolana que está situada en nuestra hermana República de Colombia. Y ya de las mismas filas del señor Guaidó, empiezan a aparecer las pruebas de que esa empresa de 3.000 millones de dólares fue utilizada para extraer recursos y repartir dinero entre los conmilitores del señor Guaidó. Eso no lo digo yo, lo dice el enviado de Juan Guaidó a Colombia, el señor Calderón Berti. Autoridades colombianas me alertaron del mal manejo de recursos, prostitutas y licor y facturación ficticia, otra vez con el argumento de la ayuda humanitaria. Algo que significa tanto para la comunidad internacional, que significa tanto para la humanidad, que es la posibilidad de proporcionar ayuda a aquel que en algún momento lo está necesitando, fue utilizado para agredir militarmente a Venezuela el 23 de febrero y fue utilizado para robarse todo el dinero de la empresa Monómeros, todo el dinero de la empresa Siglo. Y no lo digo yo, lo dice el señor Humberto Calderón Berti, que fue destituido por el señor Juan Guaidó. Destituido de un cargo inexistente, pero destituido al fin. A pesar de que han tratado otra vez de cubrir con eufemismo lo que tenía que terminar mal, porque mal comenzó, la verdad es que empieza a abandonar las ratas del barco y empieza a hacer aguas ese pinglado absurdo que significó la autounción o la unción por parte de la administración de Donald Trump del señor Juan Guaidó. Aquí tenemos al señor Calderón Berti hablando de prostitutas, de facturaciones ficticias, y dice que él envió ese informe con graves acusaciones al señor Juan Guaidó y al señor Leopoldo López, que es quien realmente dirige como a los hilos de una marioneta a Juan Guaidó, y dice Calderón Berti que él envió el informe, señalando que se estaba utilizando el dinero para la ayuda humanitaria o para la supuesta ayuda humanitaria para pagar prostitutas, para pagar licor, y todavía falta mucho más por aparecer. En algún momento tendrá que investigarse en los Estados Unidos de Norteamérica, en algún momento el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica tendrá que fijar posición y abrir una investigación acerca de los 400 millones de dólares que le entregó a Juan Guaidó para funcionamiento, comillas, y otra vez la palabra para la ayuda humanitaria. Realmente fueron 400 millones de dólares para dos cosas, para financiar favores, para financiar afectos, y para financiar adeptos, y para promover la salida del gobierno constitucional de Nicolás Maduro para promover golpes de Estado, para pagar mercenarios, para pagar terroristas. Pero nos preguntamos, ¿qué va a pasar con esos 400 millones de dólares? cuando ya están empezando a aparecer denuncias provenientes de las propias filas de Juan Guaidó. Nosotros en eso ni tenemos nada que ver, ni queremos tener nada que ver. Pero Juan Guaidó le dice a unos diputados de su propio partido, y del partido Primero Justicia, corruptos, y el diputado llamado corrupto por Juan Guaidó le dice, tú eres un personaje corrupto, dice el diputado José Brito el día de ayer. Y además, presenta unas pruebas, porque en esta rebelión en la granja, donde más de 71 diputados elaboraron una carta para rechazar las prácticas corruptas de Juan Guaidó, 71 diputados, de oposición. Este diputado Brito muestra una carta donde se señala que Juan Guaidó recibió dinero de una empresa para que no se investigara cuando era presidente de la Comisión Contraloría de la Asamblea Nacional. Diputado José Brito, este es el medio de NTN24 de Colombia, diputado José Brito asegura que Guaidó encubrió presunta estafa del empresario Mauro Libi. ¿Cómo funcionaba eso? Guaidó era presidente de la Comisión de Contraloría, enviaba a Roberto Marrero o a alguno de sus lugartenientes a hablar con los empresarios venezolanos y le decía o me das tanto o te investigamos por la Comisión de Contraloría. Recibía la plata y entonces tapaba cualquier investigación que en ese sentido se podía dar. Y aquí está la ratificación por parte de Calderón Berti en un medio televisivo venezolano. Leopoldo López y Juan Guaidó conocían la corrupción de los diputados de voluntad popular y nada hicieron. ¿Qué podía terminar mal? Todo. Todo terminó mal. En estos momentos destertores de esa aventura siniestra que significó el interinato autoestablecido de un diputado que llegó a ese cargo en el Congreso en la Asamblea Nacional de Venezuela con 90.000 votos. Hay quienes se atreven a establecer observaciones sobre las elecciones que se dieron en Venezuela el pasado 20 de mayo de 2018 pero resulta que en esas elecciones votaron más de 10 millones de personas. Pero una persona un venezolano que sacó 90.000 votos esa persona sí es reconocida por la administración del gobierno de Donald Trump como supuesto presidente de Venezuela. En estos momentos en que ya estamos viviendo los días finales en la política del señor Juan Guaidó nosotros insistimos en nuestra propuesta de que a través del diálogo podamos avanzar para fortalecer las instituciones en Venezuela ha sido muy maltratada la Asamblea Nacional con las prácticas del señor Juan Guaidó y sus conmilitones que avancemos para establecer bases electorales que nos permitan a todas las venezolanas y a todos los venezolanos llegar a las elecciones parlamentarias que por constitución deben ser convocadas este próximo año 2020 y que esas elecciones parlamentarias puedan ser observadas por la comunidad internacional puedan ser debidamente competitivas y puedan ser todo lo amplia todo lo observable todo lo evitable posible para que todos sintamos confianza en el sistema electoral venezolano. Si hay alguna pregunta con mucho gusto estoy dispuesto. Me dice el nombre por favor. Le quería preguntar entiendo por lo que dicen que ustedes ya no consideran en ningún caso a Juan Guaidó como el interproductor del día de la oposición. En segundo lugar quería preguntarle por el papel de la asamblea constituyente porque su día cuando la anunció el presidente Maduro anunció que iba a adaptar una constitución y por lo que sabemos una constitución todavía no. ¿Qué papel está teniendo la asamblea constituyente? Y por último si existen esos vínculos con los rastrojos como usted comenta ¿qué investigación se está llevando a cabo y qué consecuencias podría tener esa investigación con el presidente de la asamblea nacional? Bueno nosotros nos mantenemos en continuo y permanente contacto con todos los factores de la oposición venezolana. Desde la mesa de diálogo nacional que se instaló el pasado mes de septiembre que ha avanzado muchísimo en elementos como el regreso de los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados a la asamblea nacional en la conformación desde la asamblea nacional de una comisión preliminar para la selección del cuerpo electoral y también no solamente desde el mecanismo de Oslo sino de distintos mecanismos hemos mantenido contacto con todos los partidos y todos los grupos políticos de la oposición venezolana. Lo que queremos decir es que en esa rebelión en la granja ni queremos tener nada que ver ni tenemos nada que ver muy por el contrario creo que se obstaculizará el proceso de diálogo en este momento donde está haciendo implosión estos sectores del guaidocismo en la política venezolana. Si todo ocurre dentro del margen de la constitución estamos dispuestos a discutir y hablar con todas y con todos. Si ocurre dentro de los límites de conductas y prácticas criminales sin duda no tenemos nada que hablar en ese sentido. Sobre la ANC está establecida en la constitución de nuestra república que la convocatoria todo fue establecido según lo que la misma constitución establece como se convoca la asamblea nacional constituyente las elecciones que condujeron a la selección de los constituyentes está establecido que la constituyente tiene tres funciones principales la redacción de una nueva constitución el ordenamiento jurídico vigente y la modernización de las instituciones del estado. en esas tres funciones viene la asamblea nacional constituyente cumpliendo con sus cometidos son dos cosas completamente diferentes una cosa es el parlamento venezolano que está representado en la asamblea nacional y otra cosa muy distinta es la asamblea nacional constituyente que fue electa para tres funciones según lo que establece la constitución de la república bolivariana de venezuela cuando decíamos que el parlamento está muy deteriorado que el parlamento está muy dañado es porque han hecho una cantidad de cosas bárbaras ¿ustedes alguna vez han visto una carta firmada por juan guaidó? esas cartas firmadas por juan guaidó dicen juan guaidó presidente de la asamblea nacional de venezuela y presidente interino de la república bolivariana de venezuela es decir se arroga la función de cabeza de dos poderes públicos en venezuela nadie se había atrevido a tanto nadie un verdadero dictador si en verdad estuviera en manos del poder del estado no está pero como aquel loco que creía que movía los barcos en las costas y en el golfo de corintio guaidó cree que es presidente de la asamblea nacional y cree que es presidente interino de venezuela y se atreve a firmar una carta en esos términos se atreve a arrogarse funciones que por supuesto no le corresponden nadie ha investigado al grupo paramilitar los rastrojos como lo ha hecho la república bolivariana de venezuela los órganos de seguridad de la república bolivariana de venezuela alias brother el segundo al mando del grupo los rastrojos no fue capturado por las fuerzas de seguridad de colombia no se entregó porque estaba siendo buscado por ajustes de cuenta en ese mismo grupo paramilitar los rastrojos pero en el caso de Iván Pozo alias nandito fue capturado y de manera voluntaria ha confesado todos los eventos relacionados con las tomas de estas fotografías se acuerda que dijeron algunos medios que era un selfie que él pasaba por allí y que la gente lo admiraba mucho no este es un punto boscoso selvático de la frontera entre Colombia y Venezuela por donde los rastrojos cumplieron la función de transportar a Juan Guaidó para el malhadado concierto del pasado 22 de febrero de este año 2019 este señor Argenis Baca alias Vaquita también fue capturado por la fuerza de seguridad de la república bolivariana de Venezuela y también ha confesado todos los elementos relacionados el relacionamiento entre el grupo paramilitar los rastrojos Juan Guaidó y su círculo más cercano y el jefe alias Necoclip de la banda paramilitar los rastrojos también ha sido capturado por las fuerzas de seguridad venezolana es una investigación que está en curso y que nos ha permitido trabajar para desmantelar células importantes del paramilitarismo en nuestra frontera ¿algunas otras preguntas? adelante ¿de? ok en primer lugar vinimos principalmente a nuestra asistencia a la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático con 25 pero quisimos aprovechar tener este contacto con ustedes con los medios de comunicación nosotros hemos mantenido con profunda firmeza desde el mismo 23 de enero que se estaba cometiendo un gravísimo error a las miras del derecho internacional y del derecho que tenemos todos los países de ser soberanos y a la autodeterminación se los hemos dicho que se estaba cometiendo un gravísimo error que la administración Trump los estaba llevando a un despeñadero a un punto a un callejón sin salida respecto a este señor Juan Guaidó claro los convencieron a algunos gobiernos de algunos países de que eso era una cosa rápida de que en días derrocaban al gobierno constitucional de Nicolás Maduro de que con un concierto de Miguel Bosé y otros artistas y otros artistas lograrían que grupos paramilitares entraran por la frontera entre Colombia y Venezuela y ha resultado ese desastre que me atrevo a decir ese afortunado desastre que ha terminado ocurriendo con el señor Juan Guaidó afortunado desastre porque si sus planes hubieran tenido éxito Venezuela estaría asumido en este momento en una situación de extrema violencia si sus planes hubieran tenido éxito la banda paramilitar de los rastros sería dueña de la frontera occidental de Venezuela con Colombia si sus planes hubieran tenido éxito entonces ya Venezuela hubiera entregado en un hipotético gobierno de Juan Guaidó el territorio de la Guayana Esequiba que nos pertenece por historia por integridad territorial y que además está en este momento una controversia que nosotros esperamos también que se resuelva en los términos establecidos en el derecho internacional pues ya según el propio testimonio de la enviada de Juan Guaidó al Reino Unido se le hubiera entregado a las grandes corporaciones petroleras si esos planes hubieran tenido éxito entonces imagínense ustedes que lo que hicieron con SIDGO lo que hicieron con Monómeros y lo que hicieron con los 400 millones de dólares que les dio cash que les dio con tanta y sonante Donald Trump quien sabe que hubieran hecho con los inmensos recursos petroleros con los que cuenta Venezuela recursos en oro recursos en diamantes recursos en coltán recursos en gas hubiera sido una trama de gigantesca corrupción es una cosa de descontrol absoluto no sé si ustedes recuerdan que unos humoristas rusos se hicieron pasar por presidente de un país europeo y llamaron a Juan Guaidó y le dijeron que le tenían dos mil millones de dólares y él les dijo yo voy a llamar a un amigo mío te va a llamar para que lo pases a una cuenta personal eso está ahí imagínense ustedes lo que hubiera significado ese irresponsable lo que hubiera significado una persona que desdeña hasta la misma integridad del territorio de Venezuela en alguna posición real de poder hubiera sido brutal ojalá ojalá sobre todo los países de Europa empiecen a darse cuenta de lo que es la verdad desde el punto de vista político pidan encuestas si quieren jamás había estado la oposición de Venezuela sobre todo la extrema derecha de Venezuela en un nivel tan bajo de apreciación del público de Venezuela ¿alguna otra pregunta? adelante ah 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 no las damas primero y yo hago esto va adelante adelante ¿cómo es que se están preparando ¿A quién piensan y cómo piensan llevar a cabo todo esto? ¿O cuál es su posición ante el este mandato constitucional? Una segunda pregunta. En España es donde hay, están llegando muchos venezolanos que llegaron justamente. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Usted gustaría a todos esos miles de venezolanos que están saliendo del país? Sí. En primer lugar, nosotros ya estamos buscando rutas con la oposición venezolana para que se establezcan las condiciones de ese proceso electoral parlamentario en la forma más competitiva posible. De hecho, ya se conformó, y eso forma parte de un acuerdo como debe ser entre fuerzas políticas en un parlamento en cualquier lugar del mundo. Una comisión preliminar, que es la comisión que está dirigida a la renovación del órgano electoral venezolano. También, en la mesa de diálogo nacional, llegamos a una serie de acuerdos sobre auditorías del sistema electoral, sobre revisión del registro electoral de Venezuela, y sobre la observación internacional del evento electoral, que proponemos, lo proponemos, sea lo más amplio posible. Que observe Naciones Unidas, que observe la Unión Europea, si así lo quiere, que observe España, si así lo quiere. Nosotros vamos a cursar invitación a todos los organismos y a todos los países que de buena fe quieran ir a observar las elecciones parlamentares. Usted menciona un fenómeno que, aun cuando es novedoso en Venezuela, Venezuela es un país receptor de migración, 600.000 españoles viven en Venezuela, otros tantos miles de italianos viven en Venezuela también. Casi 6 millones de colombianos, casi 6 millones, casi el 20% de la población de Colombia vive en Venezuela. Otros cientos de miles de ecuatorianos, de peruanos, de chilenos que hicieron de Venezuela su segunda patria. Y se ha, con fines políticos sin duda alguna, se ha amplificado la realidad de la migración venezolana. ¿Qué les decimos nosotros? Que construyamos juntos. Que construyamos juntos el futuro de la patria venezolana. Que nosotros estamos con todas las venezolanas y con todos los venezolanos en cualquier rincón del mundo en el que estén. Y que cuenten, no solamente con nosotros, sino que noten la realidad que está viviendo Venezuela ahorita. Un amigo español me decía que a estas alturas parece que Venezuela es el país más estable de América Latina. Pero si uno revisa, esa estabilidad tiene más que ver con la protección que Venezuela hace de toda la población. Y que poco se dice. 7 millones de familias, casi 7 millones, reciben con una subvención de más del 99% una vez cada 22 días los alimentos de la cesta básica en la puerta de su casa. En Venezuela la educación es gratuita. En Venezuela la salud es gratuita. En Venezuela el combustible es gratuito. En Venezuela la electricidad es casi gratuita. En Venezuela casi todos los servicios públicos son gratuitos. Y además se protege a la población con una serie de monumentos en efectivo, de bonos, que han permitido esta situación de estabilidad. No quiere decir que no hayamos superado todos los problemas. Somos víctimas de un bloqueo económico brutal. En el marco, se lo comento, en el marco de las negociaciones de Oslo, del mecanismo de Barbados, donde el gobierno del Reino de Noruega había logrado que las partes nos juntáramos, habíamos avanzado y el día que llegamos a un 80% de acuerdo en los puntos que trajo la oposición venezolana, más de 200 puntos, habíamos llegado a un acuerdo en más de 160 de esos 200 puntos. Después de que decimos, bueno, solamente nos faltan estos pocos temas, la administración Trump el día 5 de agosto lanza una orden ejecutiva brutal para agredir el diálogo que se estaba suscitando en Barbados. Una orden ejecutiva que promovió el bloqueo de las costas venezolanas, que hace dificilísimo que los alimentos y que las medicinas puedan llegar a nuestro país, que vulnera incluso derechos humanos elementales. Pero aún así, hemos logrado sortear esas acciones brutales de la administración Trump contra Venezuela y en este momento hemos logrado que haya abastecimiento de alimentos, abastecimiento de medicina, atención a aquellos sectores de la población más vulnerable. Así que, aunque nadie dice que hay 6 millones de colombianos en Venezuela, nosotros insistimos en que cualquier venezolano, esté donde esté, tiene que contar con su país, con su territorio y con su gobierno. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Santiago Bernardo de Radio Nacional de España. Quería preguntarles por dos cuestiones. Una, en la carta que ha enviado Nicolás Maduro al resto de ejércitos de Estado, parece muy alineado con el secretario general Antonio Guterres en lo que es el tema de la lucha contra el cambio climático, pero sin embargo, como usted acaba de decir, que se ha inflado la cifra de venezolanos en el exterior, Naciones Unidas, el propio Guterres, ACNUR, hablan de más de 4 millones de venezolanos que salieron y que según insisten, tanto desde ACNUR como desde la OIM, siguen saliendo de Venezuela a través de la frontera con Colombia y realizan todo el recorrido por el resto de países sudamericanos. En este sentido, quería preguntarle. ¿No están de acuerdo con las cifras que ofrecen instituciones y agencias de las Naciones Unidas? Y segundo, con respecto al clima. Ustedes defienden la situación de calamidad climática que estamos viviendo, pero Venezuela es un país que principalmente su economía se basa en la explotación de hidrocarburos y de minería. ¿Qué propone Venezuela para su propia reforma económica a la hora de luchar contra lo que se está planteando, que es la reducción de emisiones de Japón? Correcto. En primer lugar, fíjense, nosotros sacamos el otro día la cuenta. Y si fuera cierto el número de venezolanos que dicen que están en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, la gran mayoría de esos venezolanos salen de Venezuela, no sé si usted lo sabe, por vía terrestre, por vía de viajes en autobús. ¿Sabes cuántos autobuses se hubieran necesitado para transportar ese número de venezolanos en un lapso de tres años? 55.000 viajes en autobús. Sería una fila de autobuses interminables que empezaría en Caracas y terminaría mucho más allá de Quito. Es decir, hay un interés desmedido, todo forma parte de la misma trama. ¿Se acuerdan cuando hablaban de ayuda humanitaria, ayuda humanitaria, ayuda humanitaria? Nosotros decíamos, bien, que venga la ayuda humanitaria, pero sin fines políticos ni politiqueros. Que venga con la Cruz Roja, que venga con Naciones Unidas. A estas alturas, a hoy, al día de hoy, se lo señaló el presidente Nicolás Maduro, a representantes de la oficina del secretario general Antonio Guterres, ni un solo medicamento ha llegado producto de ya el acuerdo que firmó Venezuela con Naciones Unidas para la llamada ayuda humanitaria. Ni una sola caja con comida. La única ayuda que realmente reciben los venezolanos y las venezolanas es la que el gobierno bolivarano les proporciona todos los meses, en forma de millones y millones de kilogramos de alimentos de la cesta básica que reciben de manera casi gratuita. Si no contara Venezuela con el sistema de salud gratuito, universal, con lo que cuenta, que atiende, más de 21 millones de personas, de los 30 millones que hacen vida en Venezuela, pues allí se hubiéramos tenido una situación de verdadera catástrofe por el bloqueo brutal al que hemos sido sometidos. Pero contamos con un sistema de salud gratuito, con dificultades, con defectos, pero un sistema de salud al que puedan acceder todas las venezolanas y todos los venezolanos. La salud es gratuita y fíjense que no ha disminuido la matrícula. Es curioso que con una situación de migración como la que señalan algunos organismos y algunos medios de comunicación, pues no haya disminuido la matrícula, no haya disminuido el consumo de electricidad en Venezuela, que por cierto es uno de los pocos países cuyo sistema eléctrico en el 92% es proporcionado por energía hidroeléctrica, que como usted sabe es una energía muchísimo más limpia que la energía proporcionada por centrales térmicas, etc. Nosotros somos signatarios del Acuerdo de París y en ese sentido estamos trabajando para transformar el sistema económico. Vamos a hacer un proceso también de no depender, de acabar con el sistema rentístico petrolero en Venezuela, que ya va para más de 100 años y que nos hace dependientes de manera absoluta de las exportaciones de petróleo. Nosotros promovemos la búsqueda y la explotación de energía limpia, así que estamos completamente de acuerdo con los puntos establecidos del Acuerdo de París y creo que hay que ir un poco más allá. Usted señala algo sobre minería. Por décadas la minería fue explotada de manera indiscriminada en Venezuela en los pasados gobiernos de la Cuarta República. Había una situación de no gobierno en el sur del país y eran miles y miles de contrabandistas de oro llamados garimperos cuando provenían de Brasil y de Colombia quienes se ocupaban de la explotación indiscriminada del oro allí. En este momento Venezuela, respetando la constitución, ha establecido dos puntos fundamentales. Primero, el reconocimiento del derecho de nuestros pueblos ancestrales a esas tierras. Primera vez que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, que ahora cuentan no solamente con su territorio, sino que cuentan con derechos políticos que le habían sido negados por Centurio. Y segundo, que la explotación minera se haga de manera ordenada, que se haga de manera organizada para que se respeten los parámetros establecidos desde el punto de vista ambiental. Así que algunas fotografías que aparecen por allí forman parte de la depredación brutal que se hizo de los recursos mineros en Venezuela en pasadas décadas. Ahora, todo está establecido de manera que se respeten los parámetros de explotación minera ordenada y ecológica. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Cuántas quieran? Agencia F, adelante. ¿Ustedes van a visitar tu... Hay una... Hay una... Perdóneme que me riega, pero hay una cuenta que se llama Arroba Almugre. ¿Usted la ha visto? Sí. Es mucho más... Cercana a la realidad de las cosas que este señor Almagro. La Organización de Estados Americanos no existe como Organización de Estados Americanos. No es una organización multilateral donde se encuentren los países de América. Es una organización para agredir a otros pueblos. Es responsable directo del golpe de Estado perpetrado en Bolivia y que acabó de manera violenta con el gobierno de nuestro hermano Evo Morales. Es responsable de las agresiones brutales a las que ha sido sometida Venezuela en este año 2019. Avala cualquier agresión que se haga contra cualquier pueblo de América que decida ser libre. Fíjese que, de manera muy curiosa, en Uruguay acaba de haber elecciones. El representante de la derecha ganó con menos de 0,5% de diferencia. Bravo, dijo Almagro, bravo, bravo. Reconocemos las elecciones limpias y bérrimas en Uruguay y saludamos y felicitamos. ¿Qué hizo la izquierda continental? ¿Qué hizo el candidato de la izquierda, el señor Daniel Martínez? Reconoció la victoria del señor Lacalle Pau. ¿Qué pasó en Bolivia? Margen estrecho, dijeron los medios de comunicación. Margen estrecho, más de 10 puntos de diferencia, más de 700 mil votos de diferencia que obtuvo Evo Morales en esas elecciones. La Organización de Estados Americanos, comillas, observó supuestamente esas elecciones. ¿Dónde está el informe técnico electoral de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones en Bolivia? No existió. ¿Usted lo ha visto? Yo no lo he visto. Nadie lo ha visto. Hubo un tuit, hubo un... Incluso la oposición está de acuerdo en que un organismo completamente politizado, que no es una multilateral como es eso, llamado Organización de Estados Americanos, no asista a las elecciones. Incluso la oposición está de acuerdo. ¿Con la oposición con la que ustedes están hablando? Con todas las oposiciones estamos hablando, con todas. ¿Con la oposición no está de acuerdo en la que ustedes están hablando? Yo sospecho que toda la oposición va a estar de acuerdo en que no vaya a la OEA. Gracias.